Todo lo que dibuja en este video se vuelve realidad y esto es pendiente, cualquier cosa que dibuja y apriete guardar va a aparecer en GTA V Bueno, ¿saben lo que primero vamos a dibujar? Va a ser algo de dinero, a ver Soy bastante malo dibujando, ya se los digo Acá le ponemos el signo de dinero La podemos llegar a pintar de verde esta parte Ya pueden ver que acá tenemos nuestra caja de dinero y oro Así que apretamos guardar No, miren, acaba de aparecer todo esto acá enfrente Literalmente ya somos millonarios, miren toda la pila de dinero y un montón de oro encima Estas son las primeras cosas, pero todavía quedan por ver autos increíbles Es pirámides, un volcán y mucho más No, no, definitivamente tenemos que seguir probando esto Vamos a buscar un auto Un auto un poco extraño vamos a hacer ya que estamos A ver, una rueda acá, otra rueda acá Una línea, otra línea Ok, este es literalmente el peor auto que hice en mi vida ¿Saben lo que parece? Un carrito de la compra No, es literalmente el carrito de la compra que les dije que se parecía a eso Pero está hecho versión auto Pero me tengo que subir, decime que funciona, por favor ¿Que sí que funciona? Esperen, si puedo hacer esto, todas las clases de dibujo que puedo Esperen, quiero hacer algo Tenemos acá el carrito de nuevo ¿Pero qué pasa si le agregamos misiles? A Redecine, por favor, que se le suman los misiles A ver, esperen, que me acaba de salir Que tengo que apretar más ¡Que disparamos misiles con el más! Miren esto, no Uy, 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 ay no Que va a terminar matando solo porque es como re bajito este auto No, definitivamente es el mejor mod del mundo este No tiene sentido lo bueno que es Esperen, quiero hacer algo aún más grande Construir una casa, a ver qué pasa ¿Qué mejor idea que hacer la casa en la montaña más alta de todo el mapa? A ver Uy, este acantaleado para mí es perfecto para hacer la casa Primero tendría una entrada Creo que voy a hacer tipo una casa cuadrada Creo que está bastante mal hecho este cuadrado Pero seguramente me va a entender el mod Que sea de vidrio ahora que lo pienso Y lo que vamos a hacer arriba es tipo ponerle acá una pileta Y vamos a agregarle más cosas, que se yo Un heliporto acá Unas mesitas Acá unos banquitos, algo así random Ok, creo que es bastante buena la casa A ver si el mod me entiende Ok, miren, apareció todo esto literalmente Acá tenemos el puente Ojo, acá tenemos la pileta literalmente Y acá hay un montón de cosas Ok, la fuente Esperen, tengo curiosidad Si el piso es de vidrio, ¿podré romperlo? Así que se cae Rápido, rompale el vidrio Ahí está, se cae No, miren, se cayó la persona por allá Bueno, aquí ahora podemos tirar No, ¿qué onda? Que nos empezaron a disparar No, que me quieren robar el poder este del paint, creo Esperen, vamos a espanearnos un compañero Hacemos algo así Unas patitas Y ahora le hacemos el cuerpo Y ahora la cabeza Creo que la cabeza quedó un tanto mal No, ¿saben qué parece? Parece Killer Beam Ahora ya van a ver qué es Bueno, más o menos creo que lo tenemos Lo tenemos No quedó tan mal Que apareció ahí Mírenlo Que siguen los enemigos Que me extraje demasiado con este Esperen, ahí veo uno Tomá, atrás del vidrio Uh, lo mató el compañero Ok, matamos a los enemigos Salgamos acá Antes que pase algo malo de nuevo Salgamos acá, salgamos acá Ya fue, me salto eso Ahora que lo pienso ¿Qué habrá pasado con el compañero? No No, lo dejamos abandonado Bueno, ya escapamos del peligro Pero ahora necesitamos movernos ¿Saben qué? Voy a hacer un vehículo rápido Para poder escapar Hacemos así Con una línea acá Y acá hacemos otra rueda Y ahora hacemos la parte de adelante Que es algo así Sé que esto no tiene bastante forma Pero ustedes tienen que confiar En que va a salir bien esto Estoy haciendo un super auto Literalmente cuando lo vean Van a decir Qué buen auto que es Nunca había visto un auto Tan deforme Literalmente Se entiende el concepto De que esto es un auto, ¿no? Se entiende Tranquilos Ahora yo sé que el modo Lo va a entender Miren No, miren lo que acaba de aparecer Cómo apareció Literalmente diría lo que había descrito O sea, es igual al dibujo que hice Sí, sí, claro, claro No, no, no Esto es muy rápido No, miren Miren lo hermoso que es este auto Literalmente no tiene sentido Oh, miren el interior En el interior aparece el lobo, el Lamborghini y todo Esperen Pero podemos hacer que ande aún más rápido que esto Lo que vamos a hacer ahora es sumarle más velocidad Así que vamos a hacer así Más Dos Cero Cero Kilómetros por hora, ¿no? Que vamos a guardar A ver ahora qué tal anda No, no, no Ahora sí que anda mucho más rápido Uy, uy, uy Que es incontrolable No, no Esperen Hay que hacer pruebas con esto ¿Podré saltar toda la base militar? Con esta velocidad tengo que poder saltar Vamos Que sí que puedo saltar todo Forza Ancudo No que me voy directo al agua Rápido, mientras estamos en el aire Tenemos que hacer que funcione arriba del agua las ruedas Esto acá Listo Esto es como un mar Y ahora hacemos unas ruedas Listo, guardar ¿Qué funcionó? ¿Qué funciona? Que estamos andando arriba del agua Uf, la pedazo salvada que la acabamos de meter al auto Estamos acá donde el puerto Básicamente porque ¿saben qué me di cuenta antes? Que nuestros poderes son limitados con el mod Y para poder aumentar lo que tenemos que hacer es robar un artefacto rarísimo que está acá Ok, tenemos que infiltrarnos Es como una calavera lo que tenemos que robar Como pueden ver a él lo primero que tenemos que hacer es robar unos archivos No, cuidado que acaba de aparecer uno acá enfrente nuestro No, matamos a este otro Esperen, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a hacer invisible Vamos a dibujar primero al personaje Ya más o menos Franklin O por Dios Creo que nunca había visto un dibujo tan distinto a Franklin Y ahora lo que hacemos es lo empezamos a borrar Como haciéndolo invisible Le vamos a guardar Que sí que somos invisibles Bueno, ahora que no nos ve nadie vamos a caquear la computadora No, que ahí se ve como entra el USB Pero no hay nadie Estamos entrando a los archivos 29% listo Uy, que tenemos que revisar los containers que hay por acá Algunos de estos containers tienen que haber un maletín Demasiado gracioso ver como está la sierra literalmente volando Miren lo que es esa calavera Esto es lo que nos va a dar poder ilimitado La ponemos en nuestro saco Y ahora sí, tenemos poder ilimitado con el paint Podemos dibujar lo que querramos y se va a hacer realidad Que me acabo de pegar esa persona Esperen, les veamos El fantasma les está pegando a ustedes No, que tenemos 5 estrellas ¿Qué onda? No, esperen que dibujo algo rápido Un auto chiquito dibujamos Eh, ya fue Esto es una... Esto se entiende que es un auto Esto es un auto miniatura Y qué se yo, acá un alerón Listo No, pero miren lo miniatura que es esto Literalmente Es un Ferrari pero mini No, es muy bueno esto No, es que es increíble lo miniatura que es este auto ¿Puedo pasar por abajo de los autos de policía? A ver ¿Puedo pasar por... ¿Puedo pasar por abajo? No No, es lo mejor que hay este auto pequeñito Ay no Es literalmente como si fuese un auto a control remoto ¿Puedo disparar? Sí ¿Qué onda la pistola? Miren, le sale una pistola Y una mitralleta ahí arriba de la nada Creo que tengo una idea Júgate el auto Ahí está Nos dejamos el auto Que seguimos invisibles encima Ahora que tenemos el poder ilimitado de dibujar lo que querramos Tengo una idea Necesitamos subir acá arriba primero Vamos a dibujar una puerta que nos lleve a otro lado Que nos teletransporte al lado que quiera, literalmente Esta es la puerta, literalmente la vamos a guardar Ahí apareció la puerta Tomémosla No, ¿dónde estamos? Ahí estamos en lo de Michael Ok, perdimos a la policía también Así que genial por ese lado Bueno, ya que estamos acá en lo de Michael Podríamos probar un poco nuestros poderes ¿Qué tal hacer una gran fiesta acá? Ok, igual vamos a empezar haciendo que es de noche Ahí está ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar un par de personas acá Como bailando Botellitas así, más o menos Y autos También autos de lujo por acá estacionados Ok, es el auto más feo que vi nunca, literalmente Ahora que ya dibujé toda la fiesta Le damos guardar Y ahora debería funcionar No, miren acá va a aparecer toda la fiesta Miren todos los autos de lujo que aparecieron Otro Franklin Vamos a romper la Matrix ¿Qué onda acá alguien haciendo flexiones? Esperen, ¿pero habrá gente adentro de la casa haciendo fiesta? No, tremenda fiesta Acá, miren toda la gente que hay acá Realmente nuestros poderes aumentaron un montón ahora que tenemos todo esto Acá la familia de Michael en el medio de toda la fiesta Y hay más gente afuera encima No, acá con un DJ Ojo Se tocan los temitas Tenemos que spawnear a alguien que sea muy importante en esta fiesta Y vamos a buscar a alguien muy épico Y con muy épico me refiero a MrBeast Supongo que todos sabrán que es un youtuber bastante famoso Voy a intentar que sea mi mejor dibujo este Ok, salió medio corto MrBeast Pero bueno Algo así No, no, no Esto es lo menos parecido al logo de MrBeast Que podría haber salido, literalmente Ok, tiene los ojos como muy traumatizados, literalmente Tiene como una cara MrBeast Pero vamos a hacer lo que esté de tipo feliz Está feliz MrBeast Es horrible No tiene sentido lo mal que me salió MrBeast Parece un señor de 50 años Pero vamos a ver cómo se ve dentro del juego No, miren Ahí apareció MrBeast Y aparte se hizo de día A ver Ok, literalmente se parece mucho al que dibujé yo Porque es literalmente horrible cómo está hecho este MrBeast Ok, se ve similar Hay que decir que se ve similar Aunque no tanto ¿Saben lo que quiero hacer ahora? Ya que somos ultrapoderosos Hacer una locura total Llenar todo el mapa de agua Ahí está todo el agua Y ahora lo que voy a hacer es como si sobresalieran unos cuantos edificios Por ejemplo acá Un edificio así Y acá capaz el Mesban Que es algo así El Mesban que es algo así Si no estoy mal Y ahora está como pueden ver Toda la ciudad inundada Así que vamos a darle a guardar Y a ver qué pasa No, estamos Literalmente toda la ciudad se llenó de agua No, no Los poderes que tenemos Son increíbles Y ahora se vienen cosas aún mejores No, miren todo lo que está Todo inundado para allá No, miren todos esos edificios Apenas sobresalen O sea, hay más agua de cuando sucedió el tsunami Acá literalmente Esperen Estoy nadando así Pero podría tranquilamente construirme un yate Me voy a construir un yate Literalmente a la velocidad de la luz Van a ver Miren No, miren Acaba de salir el yate Que es literalmente colosal el yate este A ver si podemos subir Ahí está Ahí me estoy subiendo al yate Pero miren todo lo que es Esto es una locura Literalmente tiene varios pisos Como lo dibujé y todo Acá uno en el puerto y todo Esperen Tengo que ver si se puede manejar esto Que si se puede manejar el yate No, es una locura Poder manejar un yate Y acá ven todos los edificios Miren toda el agua que hay en el mapa Hay mucha agua Esperen Quiero ver cómo se ve Toda esta zona de acá afuera Que jamás la vimos inundada No, es una locura Ver todo esto Así con tanta agua Y ahí los santos Apenas sobresalen un poquito Y nuestro yate épico Literalmente épico El yate este No, es muy alto El monte Chileat Literalmente Esperen Voy a ir hasta el monte Chileat Y subo el nivel del agua más Miren, ahora subí al monte Chileat Y miren, desde acá se ve todo Ahí pueden ver que esta montaña Están sin agua Y allá al fondo se ven los santos A que apenas sobresale el agua ¿Qué tal si sumimos mucho más El nivel del mar? De nuevo acá con el dibujo De esto que era los santos Y vamos a sumergirla Le sumergimos por el agua Y ahora le volvemos a guardar ¡No! Se acaba de subir un montón El nivel del agua Ya no se ven los santos Allá a lo lejos que se veía antes Ni una sola montaña sobrevió Esperen Vayamos a donde el agua ¿Habrá alguna moto por acá? Vamos a ir donde el agua Quiero acercarme un poco más Ok, miren lo cerca Que está el agua ahora No, es demasiado increíble Que esté tan subido El nivel del mar ¿Qué tal si saltamos al agua? Ya sé Ahora que estamos cayendo el agua Vamos a quitarla Acá está todo esto Y ahora lo que vamos a hacer Es así El baldecito Acá Blanco, blanco, blanco No, que desapareció toda el agua Creo que usamos el turbo No Ok Me caí Pero igual pueden ver ahora Cómo desapareció toda el agua Ahora que lo pienso ¿Qué habrá pasado con Trevor? Voy a ir para su casa Ya estamos llegando a la casa de Trevor ¿Qué onda Trevor? ¿Qué pasó pa? No, que está muerto Esperen Ya sé Vamos a intentar revivirlo Tenemos que conseguir algo Para poder revivirlo Una pistola quizás Una pistola que le dé vida Y acá voy a hacer como una cruz De un hospital Esto supuestamente es una pistola Para revivir Yo espero que funcione, ¿no? A ver, me dieron esta pistola A ver si revive a Trevor Que lo revivió No, no Es la mejor pistola que hay en el mundo Esta, no lo puedo creer Pero Trevor, no te vayas Te acabo de revivir Creo que está ofendido Esperen Vamos a hacerle un regalo Vamos a construir Una mejor casa que esta para él Acá al final de todo su aeropuerto Podríamos construirle una casa a Trevor A ver, tiene que ser una casa distinta ¿Qué tal una casa pirámide? Sí Para mí esa va Miren esta pirámide 3D Sí, ahí más o menos se entiende Y acá hacemos otra pirámide Y acá, qué sé yo Una fuentecita Ok, pero se entiende bastante bien Que esto es una pirámide Esta es la entrada, básicamente Vamos a construir estas dos pirámides Para Trevor Pero, ¿qué? Miren lo que es esta locura No Es demasiado grande esto, literalmente Y esta parte está igual Con la fuente en el medio Y estas construcciones A los costellitos que dibujamos No, esto es demasiado épico Tengo que explorarlo por dentro Ok Esta parece ser la entrada Que hay velas De todo Pinturas por los costados Un ángel acá Ok Uh, miren todo el oro que hay Una sala de negocios Literalmente es esta Perfecta para Trevor Un par de discos de oro Acá hay una escalera A ver a dónde nos lleva esto Ok, estamos acá arriba de todo Ah, esta al parecer Es como la sala de Trevor Miren esto Está haciendo un dab Esta estatua Bueno, ya vemos Como está toda esta pirámide Pero todavía hay otra más A ver, tengo intriga De ver la otra Y aparte quiero ver Esta pirámide costado Porque tiene como unos grabados Acá todos raros Ah, que se puede subir por acá A ver esto ¿Qué es esta puerta? Que se puede abrir No, qué onda este lugar ¿Qué onda el piso todo de oro? Que hay fuego abajo de este hueco Esperen que lo saltamos El salto más decidido de mi vida Uf, lo hice bien No, miren todo lo que es esto Todos los tesoros Pinturas, oro Ok, literalmente es millonario Trevor Con todo esto Ok, salgamos de acá No, 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 no Me estoy cayendo Me estoy cayendo Vamos a quitar las pirámides Rapidito borramos las pirámides Borramos, borramos, borramos Borramos, borramos ¿Qué onda? Desapareció todo literalmente Esperen Quiero probar nuestro poder ¿Qué tal si hacemos una locura? ¿Viene esa montaña de ahí? Está muy linda Y todo lo que quieren Pero ¿Qué tal si se convierte en un volcán esa montaña? Bueno, la montaña es más o menos así En medio no tiene tanta forma Y ahora de acá arriba tendría que salir lava Así lava Todo por acá tiene que salir Una explosión masiva Literalmente es esta Ahí está Miren toda la lava que es esta Y todo por acá también lava Más lava Ahora sí Apretamos guardar No, miren Ahí empezó el volcán Miren lo que es el volcán Por Dios Y ahí se puede ver la lava y todo eso Eso es una locura todo lo que podemos hacer A ver, vamos a verlo pero desde otro lado A ver Desde otra montaña Miren ahora estamos desde una montaña Pero desde el lado contrario Está lleno de lava Aparte se me está re lagueando el juego No, no, que sigue explotando Que sigue explotando Vayámonos antes de morir Vayámonos antes de morir ¿Qué tal si hacemos un helicóptero Pero que sea una ballena a la vez Que tenga metralletas y dispare misiles? Algo bastante común supongo, ¿no? Esto tiene que ser así Acá una aleta Perfecto Y acá ya la cabeza Quedó bastante bien sorprendentemente Ahora viene la parte decisiva Acá una hélice Así Ya tenemos un rotor Y acá también otra Pero también hay que ponerle metralletas a la ballena, ¿no? Perfecto, ahí está Acá está nuestra ballena Con rotores de helicóptero Que lanza misiles y minigun A ver si reaparece No, que acaba de aparecer la ballena Tal y cual la pedimos Esto es una locura Miren lo que es esto Decime que vuela, por favor Que vuela Que vuela la ballena con rotores No ¿Qué onda? Esperen, ¿dispara? Sí que dispara También tiene misiles No lo puedo creer Literalmente lo que pedimos Se hizo realidad Bueno, este era el último Que tenía para decirles Así que no se olviden de suscribirse Mientras nos escapamos Del volcán Con esta super ballena voladora